Estamos cumpliendo a poco de cumplir cuatro años de gestión aquí en la Casa de la Cultura de Maraví y ampliamente hemos podido ver los resultados positivos a pesar de los escenarios complicados. Uno de ellos obviamente es el escenario que nos ha dejado el COVID ya un año de pandemia en el cual el sector cultural es uno de los más afectados, de los más deprimidos, de los que no han podido tener la reactivación como otros sectores teniendo en cuenta las características del sector cultural en el cual muchos de ellos pues tiene que ver con la oferta cultural en la cual su génesis es el encuentro ciudadano y ahora por las medidas de bioseguridad es imposible o muy difícil poder realizar algunas actividades como se desarrollaban antes. Sin embargo, hemos tenido escenarios positivos como por ejemplo el tema de la infraestructura, el salir de Puerto Viejo y poder tener una gestión en territorio con grandes resultados. Uno de ellos es por ejemplo en Manta, la sala MAC, que es una sala de teatro y cine, el cual técnicamente es una de las mejores de Maraví y que pertenece su administración a la Casa de la Cultura de Maraví. Quiere decir que por primera vez en la historia la Casa de la Cultura de Maraví tiene una infraestructura de calidad fuera de Puerto Viejo, en este caso en Manta. También en el sector rural hemos conseguido infraestructuras y puestas a disposición de los artistas independientes, como es el caso de la escuela Horacio Guillén, que pertenecía hasta ahora a la Dirección de Educación y ahora pertenece a la Casa de la Cultura, tiene su derecho de uso y está a disposición de los artistas independientes de la comunidad rural de Estancia Vieja. Y así hemos conseguido otras infraestructuras, terrenos, la Casa Americana, que es la Casa Patrimonial de Bahía de Caracas, que pertenece a la Casa de la Cultura. Estamos esperando que se haga la restauración que fue afectada por el terremoto. Esta casa estará en comodato al municipio y obviamente que no depende de nosotros, sino depende del municipio de Sucre. Quiere decir que hemos estado luchando por tener la infraestructura que la cultura se merece, no solo en Puerto Viejo, sino en toda la provincia de Maraví. Y lo hemos afortunadamente conseguido en muchos cantones. El 8 de mayo serán las elecciones para el nuevo periodo de la Casa de la Cultura. El derecho nos asiste a poder tener una reelección, en la cual vamos a tomar ese derecho legítimo para poder continuar justamente fortaleciendo los procesos culturales en la provincia de Manaví, siguiendo con esta descentralización de procesos, de actividades. Y nótese que justamente hablamos de procesos, no de eventos, porque hemos tenido una gestión no eventista, sino más bien teniendo procesos culturales de gran envergadura. Vamos a postular una reelección, para la cual invitamos a todos los gestores culturales, artistas, técnicos que estén registrados en el RUAC, que puedan mostrar su voluntad hasta el 8 de marzo de participar, de poder votar. Esto es un requisito dentro del reglamento de elecciones. Así que los invitamos, si es que están en el RUAC, por favor envíen su oficio a la Casa de la Cultura, porque si no, no van a poder ser parte del padrón electoral que definirá el nuevo proceso a partir de mayo del presente año. ¡Gracias!